José, estás al aire, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, Alejandro. Efectivamente, cerca de la una de la tarde se registró una situación bastante irregular cuando a las instalaciones del canal de noticias de Nuevo Visión, ubicado al norte del área metropolitana, arribaron 25, 25 aproximadamente ciudadanos a bordo de motocicletas, quienes luego de amenazar a mano armada al personal de vigilancia, ingresaron dentro del perímetro interno de las instalaciones de este canal televisivo para luego detonar bombas, lacrimones y causar en el lugar bastante desorden. Vale la pena mencionar que en el lugar justo al frente, a pocos metros del lugar por donde ingresaron estos ciudadanos irregulares, se encuentra instalado desde hace varios días funcionarios de la policía metropolitana, quienes de alguna manera prestan este tipo o deberían prestar algún tipo de resguardo a estas instalaciones y todo ocurrió con la presencia de estos uniformados de la policía metropolitana. Ahora se espera que el próximo trabajo se hiciera en manos, en todo caso, de la policía científica, puesto que ellos deberían determinar responsabilidades en este hecho a partir del testimonio de las personas que estuvieron allí y presenciaron estos hechos de violencia. Además, se cuenta también con el registro de las cámaras de seguridad, donde se puede apreciar claramente cuáles son las personas que podrían haber ingresado a esta instalación. José, nosotros vimos hace minutos, sabemos que acabas de llegar a la sede de Globovisión, una imagen muy parecida a la de la militante Lina Rohn. En pantalla la vimos un tanto borrosa. ¿Tienes tú alguna información de que ella estuvo presente con estas personas? Efectivamente, el testimonio de las personas, de las personas que se encuentran en Globovisión, revela que se trata de esta ciudadana, quien en reiteradas oportunidades ha determinado que Globovisión y la directiva de este canal es objetivo militar. Recordemos que no es la primera vez que Lina Rohn amenaza a los periodistas o a los comunicadores sociales en Venezuela cuando de alguna manera critican las fallas de la administración pública. Sin embargo, en todo caso, la tarea es de parte de las autoridades pertinentes, quienes deberán, en todo caso tienen el deber, de establecer responsabilidades y señalar a los culpables en este lamentable hecho que atenta a la integridad física, la propiedad privada y la libertad de expresión. José, ¿has tenido la oportunidad de compartir con el personal de Globovisión el estado de salud? ¿Cómo se encuentran? ¿Aló? José, tenemos una pregunta más. No sé si me estás escuchando. Te escucho. Hay interferencia debido a la señal ahorita. Déjame movilizar a otro punto donde estuvo. Bien, es José Bernalete. Les recordamos que él está llegando a la sede de Globovisión después que esta fue atacada por militantes del UPB. Nos confirma que la señora Lina Rohn se encontraba ahí con aproximadamente 25, 30 motorizados. Ellos lograron ingresar a la sede de Globovisión, al norte capitalino. Ahí tienen las imágenes. Si ustedes están incorporando a nuestro avance informativo en el momento en que huyen estas personas después de haber detonado bombas lacrimógenas y haber ingresado con armas de fuego a nuestro canal hermano Globovisión. José Bernalete ya se encuentra en el lugar. Tuvimos algunos problemas con la conexión y estamos intentando contactarlo para que nos amplíe un reporte y saber sobre todo del estado de salud de las personas que trabajan en Globovisión. Eso es bien importante que nos lo aclare. También nos comentaba que esto sucedió frente a policías metropolitanos que como ya comentaba el director general de Globovisión, Alberto Federico Rabel, están ahí por órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de resguardar a los trabajadores y las instalaciones de Globovisión. Ahí están observando uno de los momentos más álgidos cuando el humo ingresa, se expande por la sede de Globovisión después que estas personas entraron al canal.